En nuestro país cada 31 de diciembre se mantiene la tradición cabalística de usar ropa interior blanca y a su vez estrenar un atuendo blanco o de otro color para recibir al año nuevo. Algunos dudan de la eficacia de estas prácticas anuales, pero otros aún siguen manteniendo la tradición. Sí, se mantiene, especialmente para la suerte. Prosperidad, suerte, el amor, siempre la cabalá blanco. Para mí por lo menos sí, porque llevo en cuenta que siempre me va bien en la casa, amor, paz. Y por eso que siempre, casi todo, para toda la familia estoy llevando. Entonces especialmente yo vine para eso, para llevar las prendas blancas. En la zona del Mercado 4 esta mañana los centros comerciales estaban repletos de gente en busca de una prenda nueva, ya sea blanco u otro color. Desde 2.500 tenés hasta el más barato, por la ley de bikini, para anatómico de 3.000, para adultos. Sí, también para criaturas, para damas, caballeros. Para estas fiestas, para años no se está llevando más la ropa blanca, la ropa interior blanca. Para navidad más los rosados se llevo. Y sale bien, no nos quejamos de la venta. Sí, bastante movido estuvo, mucha gente lo recibimos. Si bien algunas cábalas pueden parecer ingenuas, son una divertida y colorida manera de agregar un toque mágico al año venidero.